Después de que en tu vida la maestra he sido yo En cosas de querencias todo yo te lo enseñé No quieras solerme la cartilla en el amor Que en eso de cobijas hace mucho me gradué Reserva tus sermones para otra porque aquí Tus pobres clasecitas no me saben ni a melón A mi me sobra mucho pero mucho corazón Yo busco la excelencia en esas cosas del amor Y tu no das el ancho te quedaste en la intención Me vas a disculpar pobre novato por favor Las clases del querer aquí en mi vida yo las doy Tranquilo mijo conserva tu cordura No quieras enseñarle el padre nuestro al cura Me estás oyendo inútil Reserva tus sermones para otra porque aquí Tus pobres clasecitas no me saben ni a melón A mi me sobra mucho pero mucho corazón Yo busco la excelencia en esas cosas del amor Y tu no das el amor Y tu no das el ancho te quedaste en la intención Me vas a disculpar pobre novato por favor Las clases del querer aquí en mi vida yo las doy Tranquilo mijo conserva tu cordura No quieras enseñarle el padre nuestro al cura 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 No quieras enseñarle el padre nuestro al cura